Siempre que miro los lugares donde paseábamos Recuerdo de las caricias y de los besos que allí nos dábamos Siempre que pienso en las promesas que nos hacíamos Mientras tanta nos cambia y yo no entiendo por qué te has ido Que te fuiste mujer, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero y aún te sigo esperando Que te has sido mujer, que daño te hice yo Que daño te hice yo, porque me pagas así Porque te fuiste mujer, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero y aún te sigo esperando Que te fuiste mujer, que daño te hice yo Que daño te hice yo, porque me pagas así Música Música Siempre que miro los lugares donde paseábamos Recuerdo de las caricias y de los besos que allí nos dábamos Música Siempre que pienso en las promesas que nos hacíamos Música 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 Que te hiciste mujer, si sabes que yo te quiero Música Música Si sabes que yo te quiero y aún te sigo esperando Música 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 ¿Por qué te diste, mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te diste, mujer ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas así?